las manías son comportamientos de tipo psicológico que casi siempre incomodan al resto de personas esto le sucede a todo el mundo y hay quienes las tienen más desarrolladas y otros por el contrario ni se percatan los famosos no son la excepción por eso te mostramos algunos de los más maniáticos jennifer lópez la cantante en repetidas ocasiones ha incomodado a los funcionarios de los hoteles en donde se hospeda durante sus giras es considerada como una verdadera maniática a la hora de dormir en un lugar que no sea su casa por esta razón siempre lleva sus propias sábanas exige un sillón especial para maquillarse y toda la habitación debe ser de color blanco mel gibson es uno de los actores con más trayectoria en la industria del cine hay quienes lo tildan de maniático porque no consume pollo según él porque le hace crecer mucho bello en todo el cuerpo y esto le incomoda en demasía megan fox la actriz ha manifestado innumerables veces que le tiene pavor a los aviones y sigue una serie de rituales cada vez que se sube a una aeronave por lo general tiene que tomar calmantes para poder viajar tranquila elton john el cantante inglés siempre tiene a la mano un incinerador para quemar todo lo que toca durante sus giras esto para evitar que sean vendidos en las páginas especializadas en subastar artículos de los famosos guaynona raider la actriz es conocida por sus manías con los utensilios con los que come nunca sale de su casa sin su vajilla y cuando va a restaurantes pide que le den cubiertos desechables porque le da asco usar lo que todo el mundo se lleva a la boca woody allen el director de cine es conocido por padecer una especie de hipocondria le tiene un enorme miedo a la muerte y a los accidentes algunas personas cercanas a él aseguran que se toma la temperatura cada dos horas y siempre viajan aviones privados para evitar contraer algún virus huma truman la protagonista de kill bill tiene una extraña obsesión con las sesiones de yoga lleva su tapete a todas partes y algunas personas la han visto realizando posturas en el pasillo de los aviones donde viaja david beckham el ex futbolista de origen inglés padece de un trastorno obsesivo compulsivo por este motivo se ha sometido a un tratamiento para mitigar los efectos de esta enfermedad en su vida pero la verdadera manía de este famoso es comprar 60 calzoncillos todos los meses julia roberts la actriz es conocida por sus rituales de belleza que a veces caen en manías la actriz se baña solo con agua mineral y en diversas oportunidades en los hoteles que visita ha pedido que le llenen la tina con leche de soya jennifer aniston la actriz es maniática a la hora de volar para tal fin tiene que llevar un equipo médico con certificación en atender emergencias además tiene que llevar las medicinas y los equipos pertinentes su manía incomoda a todos los que tienen que viajar con ella no no